Bueno, tiene un talento a la vista de todos, algo extraordinario como autor, como intérprete, como artista, alguien, la verdad, extraordinario, y como persona, un ser humano delicioso, hermoso, más bueno que él, era difícil de encontrar. En la historia del espectáculo en este país, estos son días tristes, porque justamente Enrique excedió los escenarios. La gran virtud, estoy seguro que fue ser un tipo honesto, y que le brindó a la audiencia lo que él realmente creía. Él transmitía lo que pensaba, podrá gustarle más o menos a cada uno, pero nunca tuvo dobleces en ese sentido y lo manifestó siempre. ¿Qué te pareció, Jorge, el último pedido, no? Esto de que hagan donaciones a la Casa del Teatro, bien de Enrique. Siempre, mire, la generosidad de Enrique, chicos, la generosidad de Enrique, siempre. Igual en el escenario, igual abajo. Lo que nos hemos divertido, lo que nos hemos reído, su generosidad, su humildad, su inteligencia. Pinti nos deja un legado. Recordaré siempre esa rapidez, esa velocidad de sus monólogos, su particular manera de ver el mundo y de transformarlo en sus obras y comunicarnos a nosotros. Muy como vida, yo quería mucho a Enrique, lo quiero mucho, lo sigo queriendo mucho. Fuimos muy, muy amigos y compartimos maravillosas experiencias en Madrid, meses en Madrid juntos, viviendo en la misma casa de Ramón Pilaces, mi representante. El teatro pierde un ícono, pierde una gran persona, como pocas, que no hay casi en el medio. Una persona con una generosidad gigante, un hombre de teatro, un dramaturgo. Se diseñaba sus espectáculos y eso es ser un hombre de teatro con un talento enorme.